Estas habrían sido tres reinas de Europa si la ley sálica no hubiera estado vigente. Número 1. María Astrid de Luxemburgo. Nació en Luxemburgo el 17 de febrero de 1954. Como María Astrid Lilian, Carlota Leopoldina, Guillermina, Ingeborg, Antonieta, Isabel, Ana, Alberta. Recibió el tratamiento de su Alteza Real y el título de princesa de Luxemburgo, de Nassau, Wilborn y de Borbón, Parma. Llegó al mundo como la hija mayor de los entonces grandes duques herederos de Luxemburgo, Juan y Josefina. La princesa fue desplazada por su hermano menor, el príncipe Henry Albert, en 1955, que es actualmente el gran duque de Luxemburgo, título del gobernante de la monarquía en el país europeo. Descendió aún más en la línea de sucesión tras el nacimiento de sus hermanos el príncipe Juan y el príncipe Guilliam. En Luxemburgo rigió la ley sálica que impedía a las mujeres ocupar el trono hasta 2011, cuando el gran duque Henry, su hermano, la revocó. Estando ya en el trono de no haber existido dicha ley, ella se habría convertido en la gran duquesa María Astrid I de Luxemburgo, la tercera mujer en gobernar el ducado, detrás de su abuela la gran duquesa Carlota I y su tía abuela la gran duquesa María Adelaida I. Su esposo, el archiduque Carlos Cristian de Austria, se habría convertido en gran duque consorte y su hija mayor, María Cristina, en gran duquesa heredera. Después de su matrimonio y hasta la fecha, adquirió el título y tratamiento de su alteza imperial y real, la archiduquesa María Astrid de Austria. Princesa imperial de Austria, princesa real de Hungría, Croacia y Bohemia, princesa de Luxemburgo, princesa de Nassau y princesa de Borbón Parma. Era la princesa que marcaba estilo en Europa y la cazadera con más pretendientes. Era inteligente y guapa, con ojos azules y pelo rubio con un aire parecido al de Diana de Gales. De hecho, entre los posibles aspirantes estuvo el príncipe Carlos de Inglaterra, siempre a la búsqueda de novia en aquella época de finales de los 70. Pero la apuesta de aquellos que veían la unión como un certero éxito no llegó a más porque, aunque pertenecía a una de las familias reales más ricas de Europa, Astrid era católica. Y según las leyes de sucesión, no se pueden relacionar los herederos a la corona británica con ningún católico, desde que se separó la iglesia anglicana de la iglesia católica en el reinado de Enrique VIII. 2. Elena de España. Elena de Borbón y Grecia, cuyo nombre completo es Elena María Isabel Dominica de Silos de Borbón y Grecia, nació en Madrid, España el 20 de diciembre de 1963, siendo la hija primogénita del entonces príncipe de España Juan Carlos Alfonso Victoria María de Borbón y Borbón, y la princesa Sofía Margarita Victoria Federica de Grecia y Dinamarca. La pequeña recibió el título de infanta de España con tratamiento de alteza real, pues es el título que se otorga a los hijos e hijas del monarca y a los de la princesa o príncipe heredero. En el momento de su nacimiento, incluso después del nacimiento de su hermana menor, la infanta Cristina, Elena era la segunda en la línea de sucesión al trono después de su padre. Pues en España hasta el día de hoy está vigente la pragmática de 1830, reconocida en el artículo 57 de la Constitución Española, y establece que la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferido el varón sobre la mujer y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. Así que el 30 de enero de 1968, a los cinco años, la infanta Elena perdió su lugar como heredera de su padre, y fue desplazada por su hermano menor, que se convertiría oficialmente en 1977 en príncipe de Asturias. Príncipe de Viana y Príncipe de Girona, para convertirse en el rey Felipe VI en 2014, tras la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos I. Se cuenta que el entonces príncipe Juan Carlos les dejó claro a los periodistas que se reunieron en la clínica de Nuestra Señora de Loreto tras el nacimiento de la infanta Elena, que la niña jamás sería su heredera, de hecho afirmaba que prefería que su primer hijo hubiera sido niña, porque él mismo había sido segundo hijo. Y era mucho mejor que su heredero llegara de segundo para tener una guía, de haberse convertido en reina habría sido la tercer mujer en lograrlo detrás de Juana I en 1504 e Isabel II en 1833. Posiblemente como Elena I, su esposo Jaime de Marichalar no se habría convertido en duque de Lugo, sino en príncipe de Asturias justo después de su boda. Y luego en rey consorte, su primogénito Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón sería el actual príncipe de Asturias. Y la benjamina del matrimonio sería su alteza real, la infanta Victoria Federica de Marichalar y Borbón. Número 3. Marta Luis de Noruega. Nacida el 22 de septiembre de 1971 en Oslo, capital de Noruega, es la primogénita del actual rey Harald V y la reina Sonia. En ese momento en el país nórdico estaba vigente la ley sálica, por lo que no tenía derecho al trono y aunque fue abolida en 1990, un año antes de que su padre subiera al trono, la derogación no tuvo efecto retroactivo y su hermano menor por dos años, el príncipe Hakon se convirtió en príncipe heredero. De haberse convertido en la reina Marta Luis I, segunda mujer en ascender al trono noruego después de la reina Margarita en 1387, su esposo ya fallecido Ari Ben podría haberse convertido en rey o príncipe consorte y la mayor de sus tres hijas, Maud Angélica Ben, sería la princesa heredera de Noruega. En la realidad la princesa Marta Luis se encuentra comprometida con el chamán Derek Berrett desde junio de 2022 y en noviembre de ese año renunció a sus funciones reales para centrarse en su negocio de medicina alternativa que maneja con su prometido. Aunque mantendrá su título y posición por decisión de su padre, el rey Harald V, la cuarta en la línea de sucesión al trono noruego dejó a un lado sus deberes oficiales para crear una línea divisoria más clara entre su rol privado y público. Sin embargo, su vida no ha estado exenta de polémicas, pues durante décadas fue criticada por promover tratamientos alternativos, entre ellos la creación de una escuela para ayudar a las personas a ponerse en contacto con sus ángeles. También ha sido acusada de usar su título real para obtener ventaja competitiva en sus actividades privadas. Más recientemente, cuando hizo pública su relación con Berrett, un hombre afroestadounidense que se describe a sí mismo como un chamán de sexta generación y quien afirmó haber resucitado de entre los muertos, además de haber predicho los ataques del 911 de dos años antes de que ocurrieran, ha promovido prácticas mediáticas sin base científica, sugiriendo, entre otras cosas, que el cáncer es una elección. Por todo lo anterior, ha sido calificado en numerosas ocasiones como un charlatán y un estafador. La ex primera ministra noruega Erna Solberg describió sus puntos de vista como muy extraños y no basados en hechos y agregó que sus ideas promueven teorías de conspiración. Durek ha atribuido a su color de piel todas las críticas que recibe y ha asegurado que nunca había sufrido tanto racismo como cuando llegó a Noruega. Según una encuesta publicada en septiembre de 2022, solo el 13% de los noruegos consideran a la princesa Marta Luis, apta para representar a la familia real en eventos oficiales. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas de estas tres mujeres que pudieron ser soberanas de su nación? Te leo en los comentarios.